Vestir bien a los niños de la casa es el deseo de todo padre y madre, ¿está de acuerdo? Entonces quédese a conocer la siguiente paca. La paca de niños y niñas de 0 a 14 años se empaca en 100 libras y es calidad económica. Su surtido está conformado por camisas, shorts, playeras, blusas, camisetas, ropa interior, pantalones, vestidos, bodys y calzonetas, entre otro tipo de piezas. Las edades, de 0 a 14 años. Hablemos de las piezas, de 350 a 380 prendas. En promedio es un 10% de ropa interior y su costo por pieza aproximadamente de 375 a 4 quetzales. Recuerda mixta cálido de 0 a 14 años número 1 o código P47. Recuerda mixta cálido de 0 a 14 años número 1 o código P47. Esta paca que acabas de ver debe de estar en tu negocio. Pídenos más información. Con gusto te enviamos más videos o más fotografías.